Vete a donde quieras, prueba mientras puedas Si necesitas comparar, besar los labios de alguien más Ahí está la puerta, para cuando me siento Beautiful, beautiful, beautiful Na 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 yeah, na 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 yeah, que bien se siente Na 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 yeah, na 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 yeah, que bien se siente Baby, na 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 yeah, na 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 yeah Que voy, arrasando con lo que venga Con mi pluma y mi poema, cruzaré la cordillera Y si estoy, en medio de la torne Me sorprende que no hay más mujeres en los charts Lo cual no es indicativo de las mujeres en el mercado Hay muchas mujeres en el mercado Y de hecho me parece siempre irónico que en Chile, en Argentina, en México O me parece desde acá afuera que hay más mujeres en los charts ¿Qué necesita pasar, según ustedes? Francisca, tú ya dijiste que hiciste el estudio, por ejemplo, de los festivales Que me parece fascinante Ustedes han, algunas de ustedes están trabajando específicamente en acciones Como trabajar con más escritoras, mujeres, por ejemplo, más productoras, mujeres, más ingenieras ¿Esa conversación es una que tienen o que están teniendo? Patti Me quiere hablar, es que pensé que Mon quería decir Mon, ¿quieres tú? No, no, por favor Bueno, en mi caso, sí Estoy trabajando con más mujeres productoras, ingenieros Con Mariana Rusi Con María Elisa Yerbe Yo sé, bueno, yo misma produzco Y estoy también abriéndome la puerta a salir sin miedo A decir, hola, yo también produzco Y buscar esa oportunidad para también abrir esa puerta Me encantaría, Mon también sé que produce Y me encantaría producir algo con ella, por ejemplo Definitivamente lo que más quiero en este momento de mi vida Es rodearme de mujeres Y que esa fuerza se vea en hechos y no en hashtags Se vea en nombres que la gente puede encontrar Y que sume a los porcentajes Y por mi parte también me he estado juntando Desde antes de la pandemia He estado teniendo reuniones en privado Que tenían que ver con el mismo tema de estas leyes Que sí ya hay Y que sé que Mon también le está dando duro a eso Y estaba juntando cartas, firmas y todo Porque esto que hay, estas leyes Que ya hay en Argentina o en Chile Para festivales y mujeres No las hay en México O sea, a mí me parece muy interesante La posibilidad de que en México Tampoco existe esta ley De que haya un cierto porcentaje de artistas nacionales O que las abridores sean nacionales O que en las radios suenen Entonces yo creo que no debería ser una manda Pero es un poco lo que dice Fran Al final cuando se abren las conversaciones Se abre la conciencia Y se empiezan a dar las cosas de forma más natural Porque si no está el punto de vista musical Social, artístico De lo que sea De la mujer en el mundo No está la mitad de la verdad Del planeta Somos más de la friki mitad del planeta Me están preguntando Y me parece buena la pregunta En un ámbito en el que Como hemos dicho No hay tantas mujeres que sobresalgan Aunque yo veo que viene Toda una generación muy interesante ¿A qué atribuyen el éxito Que han tenido ustedes? Me encantaría saber Cuál es la respuesta Si a la música Si al trabajo duro A ver, Lali Si yo me remonto A cómo saqué aquel primer disco Muy tímidamente Un disco que no tenía Apoya de disquera en ese momento Ni nada Era independiente En Argentina Donde hasta ese momento No había habido una chica Jovencita Yo tenía 18 Igual que vos Era muy chica No había mujeres Que tenían como propuesta Ese pop Que yo estaba haciendo Con esta influencia Pam Funk Electrónica ¿No? Como estos sonidos Que están en ese primer disco A bailar Y me acuerdo Del temor Que tenía Porque en mi Micromundo no existía No tenía quien mirar Que hiciera lo mismo Mismo Que yo quería hacer En mi En mi territorio Digamos Por si no De alguna manera Y un poco Lo que siento Es que Se me abrazó Más allá de la rareza Que fue al principio Mismo para la industria Recibir a alguien joven Que responde al mundo hegemónico Entonces es muy fácil Le bastardear Y que viene del pop Entonces es muy fácil Le bastardear Y que es joven Entonces es muy fácil Le bastardear A pesar de todo eso Yo sentí De todas maneras Un gran abrazo De la industria O gran parte De la industria Por lo menos Y esto que preguntabas El público Yo creo que lo que Captó fuerte Y por lo cual Me han acompañado Con mucho cariño Desde ese primer momento Es por justamente La valentía De darme cuenta Desde mi lugar Que estaba haciendo Un pasito Que iba a beneficiar Un montón de talentosas Quíntuple de talentosas Que yo Que venían detrás Con su propuesta Pero como no había Un ejemplo Nadie sabía bien Cómo se hacía eso En la Argentina Con intención De salir Cruzar el charco Como decimos nosotros Y poder salir al mundo Con una propuesta Nacional Y creo que Que en mi caso El abrazo total Desde ese primer momento Fue por eso Por sin darme cuenta O sí En el fondo Pero con esa timidez De ser tan joven Abrir un espacio Fuiste la primera En el que después Un montón de colegas Compatriotas Me han dicho Como bueno Se me hizo Un poquito más fácil Por esto y por esto Gracias a esto y a esto Y eso a mí Es de las cosas Que más me emocionan De todo mi camino Artístico hasta ahora Darme cuenta Que estamos ahí Entre todos Que si no tenemos A la otra Que si no Nos preocupamos Por hacer algo Que genere algo Para la otra La que no tiene todavía Ni voz Ni voto O una cámara Enfrente O un micrófono Enfrente Mejor dicho Esto es una cadena No es una cadena De amor Y de arte Y de femineidad En definitiva Y Mon Para ti Porque tú tuviste Un camino largo Largo Mira Yo primero quisiera Es como Como No ser exitosas Mujeres Como las que estamos Escuchando ahora O sea A mí me emociona Demasiado Escucharlas Porque Son mujeres Súper inteligentes Eso es lo primero Son mujeres Con mucha seguridad Están muy informadas Son súper inteligentes Y lo que hacen Lo hacen con mucha honestidad Bueno Eso es lo primero Primero es como A ver ¿Cómo no van a tener éxito Estas mujeres? ¿No? Eso es lo primero Y luego Creo que soy Parte de una generación Que Bueno Yo creo que soy Un poco mayor Que las chicas Poquito nomás Nada Nada Que han vivido Como Las dos partes Porque Me acuerdo Que yo tenía Empecé la música Y tenía por un lado Algunos referentes Y ejemplos Que eran las mujeres Con instrumentos Y por otro lado Artistas Que eran Intérpretes Y que eran Muy teatrales Y que eran Muy bellas Y entonces tú Tenías que escoger ¿Eres esto? ¿O estoy conectada por eso? No, es que para hacer eso No te puedes maquillar Tienes que salir A cara lavada No te puedes Tomar un vestido Porque si no No te respetan Tienes que ser Lo más masculina posible Para que tengas Credibilidad Y por otro lado Yo veía Todas estas divas Que Me encantan ¿No? Divas De su Del vestido Con brillo Y el labio Y el escenario Y Y el peinado Y toda la cosa Y yo decía Pero es que yo también Quiero ser eso Entonces yo No Yo tenía que elegir Una o la otra Y entonces me vi Todo el tiempo Como peleando Entre esto Como de Ay bueno Es que ahora tengo ganas De ser teatral Voy a hacer un rato esto ¿No? Pero después quería regresar A tocar la guitarra Y a cantar con rabia Y decir lo que tenía que decir Siendo presente Es que no No Una u otra Y siempre fue así Y me costó tanto Como que Ay que me entendieran Yo creo que a ustedes Les pasa Les pasó lo mismo Que Me fui de Chile Dije no ya me voy Voy a ir a otro lugar A lo mejor en otro sitio Me van a entender Pero claro No es que en otro sitio Es que el mundo Empezó a cambiar Y nosotras Empezamos a hacer La diferencia Entonces Yo dije bueno Se acabó Y me acuerdo mucho Muchísimo De mi primera presentación En un festival Acá en México Que se llama Vive Latino Toque es la carpa intolerante Que es el escenario Más pequeño Y me acuerdo que Yo me sentía muy Muy segura Muy segura De mi como artista Muy segura De mi De mi como Como compositora En ese momento Aunque siempre estoy dudando Siempre dudo Y estoy segura Estoy así Pero ese día Me sentía segura Porque ya tenía Un camino Recorrido De mucho De mucha experiencia De mucho amor De mucho amor Dejado En los escenarios Y No sabía Qué ponerme Abrí mi closet Y tenía unos tacones rojos Que me había regalado Me acuerdo que Unos fans Que ya eran mis amigos Ya Muchos de mis fans Se vuelven amigos Muy cercanos Unos tacones rojos De charol Gigantes Y yo dije Me voy a poner El tacón De charol En ese tiempo Vive latino todavía Estaba un poquito cerrado Porque era como Más roquero ¿No? Entonces Yo llegué Con mi tacón gigante De charol A cantar Mis canciones Y yo dije Yo soy de estos dos mundos Y soy eso Y puedo ser mucho más Porque A ti no te define Una cosa Tú no eres Madre O eres Cantante O eres A ver Somos mujeres Y podemos hacer eso Y muchas cosas más O también Podemos no hacer nada Y también Nos podemos quedar en casa Si queremos Y cocinar Y eso no hay Ningún problema Entonces Creo que somos Parte de una generación Que ha venido A cambiar eso Y ustedes Que 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 están haciendo Su música Creo que también Compartimos eso Todas componemos Y todas nos sentimos Guapas Y lindas Y tocamos Y podemos tocar Nuestro instrumento Y podemos cantar Y podemos ser Madonna Y podemos ser Este Petaparra O sea ¿Sabe por qué no? Es un poco Ya no sé Qué era la pregunta Pero es Katie Perry Dijo el otro día En una entrevista Que Que las mujeres Somos Mucho más De lo que La gente cree Que somos Y todo lo hacemos Sobre tacones Me acordé Porque tacones Todo eso Encima sobre tacones Oye Y ya se nos Está acabando El tiempo Pero no quiero Dejar que Francisca Y Patty Nos contesten Rápidamente La pregunta Porque es una Pregunta Que mucha gente Está haciendo ¿A qué Atribuyen su éxito? Cada una Si Patty Y Francisca Me pueden contestar Eso ¿Sí? Dale Patty Dale Patty No más Por favor A mí se me olvidó Así como Ay sí Pues no sé En mi caso Yo creo Sí creo Que Que la constancia Obviamente Es la clave Ser honesto Hablábamos muy Al principio De la conversación De que la honestidad Era clave Lo decía Lali Y esa honestidad Empieza con De cara A una misma ¿No? Entonces Creo que si realmente Esas mujeres Que nos están viendo Que en cualquier rubro De arte Que quieren ser Mánagers Que quieren ser Directoras Que quieren ser Lo que sea Que quieren liderar Que quieren poner Su punto de vista Ahí afuera Yo les diría Que una Sea su punto de vista Y cuidado Con esa gente Que viene a venderles El que debería De ser su punto de vista Dos Que se roqueen De la gente Adecuada Y la gente Adecuada Una No siempre Es la que Tiene más Resources La que tiene Más Recursos Recursos Económicos De poder Normalmente Más bien La persona Adecuada Las personas Adecuadas Son las que Creen en ti Las que No te quieren Estudiar Las que Se emocionan Contigo Y tres Estén Abiertas Al cambio Constante Tanto Ustedes Mismas Permítanse Yo me lo he Permitido El cambiar Y el decir Ahora quiero ser Así Ahora quiero ser En un momento Si pensé Quiero ser Como tal Y de pronto Dejé de pensar Quiero ser Como tal Y quiero ser yo Quiero hablar De mi corazón Roto Ya no quiero hablar De mi corazón Roto Ahora quiero hablar De mi mexicanidad Ahora quiero hablar De los feminicidios Ahora quiero hablar Ha ido cambiando Porque yo Así como lo decía Daría hace rato Yo también he ido cambiando Permítanse ese Cambio sin miedo Y si ese cambio Les trae también Cambios alrededor No tengan miedo De eso Yo sé que me preguntaste Qué me ha dado a mí El éxito Pero a mí Yo también quiero Como dejarle No a la gente A las mujeres No, no Está muy bien Está en lo que Te da el éxito Y el consejo Me parece perfecto Sí Quieranse Y nada En mi caso Yo creo que En el de todas Una carrera No un momento Insisto En un flashazo Una carrera No es lineal Van a haber picos Súper altos Súper bajos Cosas intermedias Eso no se llama Fracaso Cuando entiendes Que eso se llama Una carrera En lo que sea Que tú hagas Mujer También Empiezas a Sentirte exitosa Siempre Porque ahí estás Te mantienes Como decía El speech de Madonna Que puso ayer Lali En sus redes De repente El mayor éxito Es que No se pueden deshacer De nosotras Porque vaya Que en esta industria En esta industria Concentrada de mujeres Estás de moda hoy Y lo malo De que estás de moda hoy Es que vas a pasar de moda Entonces ya está Alguien Que normalmente es un hombre Esperando para ver A quien pone En ese lugar Para que tú Te vayas Al cementerio Pero si nosotras No lo permitimos Y conectamos Con la gente Va mucho más allá De eso Lo que podemos lograr Y la permanencia De una mujer Cuento segundos Para complementar Lo de Pat O sea Creo que es importante Pensar en colectivo O sea Como que no Ya Como que ya Quedó atrás El tiempo del individualismo Sino que siempre pensar En agarrar A una compañera A otra compañera Y como vamos ¿Sabes? Tampoco se trata De que Te pongas A Como Ok Somos puras mujeres Adiós Todos los proyectos De hombres No, no, no Pero tú agarras A una amiga Y eso Como escúchala Compártela Agarra a alguien más No sé Eso Es como No, Moni ¿Sabes qué? Hay algo Hay un ejercicio Digo Así como Como nosotras Contamos nuestras experiencias Y decimos Cómo nos sentimos Y cómo vamos Viviendo esta carrera Y como decía Pati Uno quiere vivir de esto Si hay algo maravilloso De la música Es que Yo quiero No sé El día que no pueda bailar más Porque no me den mal Las rodillas Igual me quiero sentar Y cantar Y seguir haciendo mis conciertos Porque la música tiene Esa particularidad tan genial Pero hay algo De lo que nos tenemos que hacer cargo Y esto me lo autodigo Todos los días Que Trabajo en mi proyecto Y en lo que quiero hacer Yo me hago responsable De buscar a esas colegas De pedir Trabajar A mi equipo Pedir todo el tiempo Busquemos tal Compositora Que me ayude Tal música Que O sea Una tiene que Porque si no Terminamos en los hashtags Que es esto que decían No creo que Pati Que es muy real Siempre ha tenido todo Terminado en un hashtag Y una tiene El poder Real De decir Quiero Nutrirme del talento De otras mujeres Dejar Sacarnos esta mochila De las costumbres De Esta mochila De que siempre entramos En un estudio Y hay ocho hombres ¿No? O seis hombres O no sé Depende con cuánto Estás trabajando Pero siempre son hombres Por lo menos a mí Siempre me había pasado así Y de un tiempo a esta parte Tomar conciencia De que yo tengo La responsabilidad De darle un lugar Si es que puedo Así como espero Que me lo dé otra colega A una talentosa A una mujer Que me pueda nutrir Que me haga mejor Y que me ayude O viceversa Es esto que estás diciendo Pero uno tiene que Hacerse cargo de eso Y que no quede en decirlo Eso es una tarea De todos los días nuestra Y ya niñas Se nos acabó Perdón que les digo niñas Pero les digo Yo le digo niñas A mis amigas O sea que no se me ofenda Nadie Que para mí Todas mis niñas Siempre son mis niñas Se nos está acabando El tiempo Pero quiero que Francisca nos dé Sus parting words Sí, no Es justo terminar No quería Entrevenir para terminar Quería que le dé la tierra El broche de oro Pero solamente quería Complementar Porque tantas cosas Se han dicho Como decía Mon En esta confesión De admiración Y creo que lo sentimos Y yo Me encanta más Que nos digamos esas cosas Porque creo que es importante Decirse las cosas buenas También Porque estamos acostumbrados A veces en la sociedad Que dicen las cosas malas La pregunta del éxito Me encanta De hecho Arme un podcast En Ruyosa Que bueno Timo Lamón También hay en Ruyosa Una vez Pero gran parte De mi curiosidad Con las colegas Es el tema de Autoconfianza Y seguridad Y autoestima Y éxito Porque la pregunta De qué es éxito Al final ¿Qué atribuye A tu éxito? Y al final Siento que Cuando estaba Escuchándolas a todas Que concuerdo con todas Y me identifico con todas Y me sumo a esa respuesta Como que pensaba ¿Qué más puedo complementar? Y creo que Por una parte Está como la cosa Artística en sí Yo creo que al final Ahora me doy cuenta Porque en un principio Me costaba mucho Comprometerme con el arte Decir yo soy artista Yo no conocía Ningún músico adulto No conocía ninguno No sabía lo que era Ser un músico Como adulto Pensaba que no existía Lo veía en los discos Lo veía en la tele Cuando tuvimos cable Pero en un principio No lo veía nunca Entonces yo decía Eso de ser música Es como un periodo de tu vida Después acaba Y no entendía Filosóficamente No tenía el lenguaje De entender Y reconocer en mí Un impulso artístico Y comprometerme Con ese impulso Y creerle Y pensar que me merezco Y pensar que me merezco Perseguir ese sueño Y me costó mucho A mí internamente En ese trabajo Lo digo porque Yo creo que Que muchas veces Cualquier cosa Que vale la pena Cuesta Y a veces Las cosas culturales O musicales Uno ve el éxito Uno ve el resultado Los tres minutos De la canción El premio Y nos ve todo el proceso Y de hecho Cuando yo conocí a Amón Hace muchos años atrás Ya Conversamos de esto Y a mí Eso fue una gran apertura Para mí Porque como una colega chilena Con falta De referencia latinoamérica En general En ese momento Yo decía Que increíble ver La perseverancia De todas nosotras La El compromiso Y la convicción Aunque no solamente Con público Ver el resultado Ahora ¿Qué otras cosas siento Que aportaron Desde la Desde el Opera Yo creo que El tomar cada Experiencia Como un aprendizaje Y cada persona Como un mentor Y suena muy Laotze Así como chulo Gliché hippie Pero lo digo en serio Porque creo que Eso me benefició Para Porque me motivaba Mi curiosidad Y la pasión No la idea De algo que tenía que pasar Para bien o para mal Porque creo que Tuve muchas decisiones No erradas Pero no tan beneficiosas Por algunas cosas Por falta de sedición Porque más me importaba La acción El crear algo El colaborar Nunca me creí Tanto el mismo Como no escuchar a alguien Tuve siempre Como de qué opinas Y como participamos Para bien o para mal Pero quiero decir Siempre estoy con la disposición De que voy a aprender Yo ahora siento Que estoy empezando de nuevo Cada vez Cada etapa Y es como muy loco Igual eso Realmente Y está pasando Y por último Creo que Estoy ya Así como Calando bien profundo Pensando más allá De las cosas como Práctica Yo creo que Gran parte De la De la De la posibilidad De perseguir esto E insistir Y no morir En el intento O no abandonar Ha sido Amor Y cuando digo amor No digo así como Amor No digo amor Como que Uno si Si tiene Una familia Ya sea propia O construida Propia ¿Verdad? Que uno la encuentra Fuera de su casa Si no ha tenido la oportunidad En su equipo En su pareja En sus amigas Amigues Lo que sea En su comunidad En su escena artística Cuando digo amor Digo El ser visto Ser vista Ser escuchada Y ser validada Y no digo como Que te toquen Con la varita mágica Y te digan Mira Francisca Tú eres bendecida Por la pluma de Dios Para ser artista No, me refiero a como Tú tienes algo que decir Es bacán Démosle para adelante Está súper bueno Sigamos Y esa validación constante Me permitió a mí A pesar de mucha inseguridad Y dificultad Y muy baja autoestima Entender que yo tenía Algo que decir Y creerle a eso Y escucharlo Y seguir esa hebra Y entonces cuando digo amor Me refiero a esa comunidad O esas instancias Que te hacen ser vista De validad Porque al final del día No hay una sola manera De ser mujer Ni una sola manera De ser exitosa ¿Verdad? Y eso es importante Desmitificar No solamente lo que Ahora se hablaba acá Del deber ser De qué tipo de mujer Hay que hacer Para ser deseada Validada Ser exitosa No ser exitosa Estar en la casa Todo es válido El empoderamiento femenino Al final creo que Tiene que ver con eso Más que entregar poder Es lo que dice Lamont Es ser la llave Que abra ese poder Y decir yo tengo la libertad De vivir como yo quiera Y ser como yo quiera Y ser respetada Y validada Y cuidarme Y que me cuide Y tener posibilidad Porque muchas mujeres En el mundo Nacen sin Siquiera la posibilidad ¿Entendés? Total Sí Y eso Es una cosa Que yo creo que Es muy importante Que me encanta ver Y escuchar en este panel Y creo que She's the Music También lo hace Lo hacemos en Rios Lo hacemos todos Nosotros Y miles de otras Comunidades Increíbles Bueno Les agradezco Un montón Este panel Ha sido Maravilloso Les agradezco Mucho Las historias Tan personales Las opiniones Tan personales Y los consejos Que realmente Son muy valiosos Para la gente Que nos está Nos está viendo Le quiero dar las gracias A She's the Music Que es una organización Que aboga Por las mujeres En la música Y no solo Por las artistas Sino también Por las productoras Por las ingenieras Por los managers Por los que Trabajan en las ciras Entonces es una unidad De apoyo Para las mujeres A nivel internacional Y quiero darles Las gracias Muy especiales A Patti Cantú Que es Nuestra amadora De She's the Music En México Y que realmente Fue instrumental En invitarlas Lo más Patti Gracias En reunirnos Acá A las cinco Gracias Patti Gracias Gracias Lali Francisca A vos Leila Querida Gracias Leila Gracias Patti Gracias Leila Las quiero Las admiro Chicas Diosas Diosas No Nada más De verlas Y dirlas Gracias Chicas Gracias A toda la gente Que está ahí Exacto Gracias A toda la gente Saludos Gracias Chiquillo Chao Cuídense Gracias